¡Oye tú! 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 ¿Y cómo fue? La gente paró listo. ¿Y vamos allá? Vamos a ver yo listo. ¿Y cómo fue? La gente paró listo. ¿Y vamos allá? Con la cubana, con la camiana, con la riqueza, la panameca. ¿Y cómo fue? La gente paró listo. ¿Y cómo fue? La gente paró listo.